¡Hola queridos guapitos! Somos Jota y Laura y esto es... Probando productos de Gustavo a junio de 2022, parte 1. ¡Bien! Bueno, y en esta parte tenemos el Ketchup Spacey de Ella Dice Marta Laues Original Spacey Ketchup, 2.39 ¿Te gusta el ketchup? ¿No te gusta el ketchup? No importa. Esta salsa, dulce y a la vez ligeramente picante, es una de las favoritas en la cocina alemana desde 1963 Llevando a ser parte esencial de su cultura, perfectamente para cualquier ocasión Como una barbacoa, un cumpleaños y para ir de picnic Vale, estupendi Estupendi de Paracaldi, venga, siguiente Eh... ¿Qué has hecho? No me ha manchado, ¿verdad? No No, pero me ha saltado en algún lado Ha saltado algo, ¿verdad? No sé dónde No sé qué ha saltado No te veo manchado, pero... Ya, yo tampoco me veo manchado Tenemos el Albo, atún claro en aceite de oliva 1.60 En Albo buscamos mejorar nuestros procesos constantemente Y hemos dado con una tecnología de enfriamiento del atún después de su cocción Que nos permite ser mucho más eficientes energéticamente sin bajar nuestro estándar de calidad Por eso queremos saber vuestra opinión ¿Qué os parece su sabor, textura y aspecto? Oh... Eh, eh, eh Albo, algo, algo Después tenemos... Dulce Sol pan estilo Viena A 1.70 Pan estilo Viena de Dulce Sol es ideal para preparar deliciosos bocadillos Su textura tierna y esponjosa conquista a todos los palarares Pruebalo con dulce y con salado Barra Después tenemos de Zanui Los wraps mediterrane integral Dice 1.70 La versión integral de la nueva gama de wraps mediterrane de Zanui Hechos con aceite de oliva La nueva gama ofrece un gusto excepcional pero solo con un 8% de sodio Gracias a la sal marina de la Posidonia Y... ya está Vale Para hacer esto Eh... vamos a hacer Dos wraps ¿Me empiezo a darle? Sí, claro, tenías que hacerlo antes ¿Sí? Dos wraps Uno dulce y uno salado Vale Vale El salado va a ser... Aquí tenemos Eh... ¿Puedo con esto, no? Sí Tenemos champiñones y bacon Que hemos hecho en el... En el microondas ¿Vale? Campiñones ¿Vale? Y bacon Mira... El bacon está allá Pero bueno, es bacon en trocitos Es tiras de bacon del Carrefour mismo Claro Vale Entonces haremos este Y de dulce tenemos Nutella y cortaremos unos plachitos de manzana Vale ¿Puedes? No sé, esto no se abre ¿Esto se abre? Sí ¿Pum? Ah, hay que cortarlo, no? No Hay que despegarlo Hay que despegarlo ¡Oh! Aquí vienen... A ver, bueno Voy a poner la primera tortita Ahí va la primera tortita Ahí va la primera tortita Y si quieres enseñar unas tortitas normal Vienen cinco, no, seis Seis tortitas como esta Seis tortitas como esta Seis tortitas como esta Seis raps Seis raps Vale, siempre fresca Un poco de aceite de... Aceite de oliva A ver, ya 240 gramos Y por cada 100 gramos tiene 294 kilocalorías 6,5 gramos de grasas De azucares tiene 3,5, proteínas 10,8 Y de sal 1,31 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Voy sacando el... El atún no es para ahora, pero bueno No es para ahora, vale No es para ahora, pero da igual Vamos a cortar también ¿La manzana? Sí La manzana antes Toma la manzana, coge un platito, un cuchillo Lo que quieras No, con un trocito yo creo que ya tenemos que estar muy bien Vale Pongo aquí, bueno Le quito un poco el aceite Si, 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 es la idea Pero... Tampoco te crees que hay mucho aceite Vale, vale, vale Vale Te lo tiro todo ahí dentro Si, aquí Si, aquí Va a ser, uno de Viena va a ser atún, huevo, como habéis visto, duro Mira, para que lo vea la gente Y tenemos aceitunas Exacto, exacto Vamos a ver, vamos a ver Y el otro de Viena va a ser con Frankfurt Queso Yo creo que debería... El queso lo ha sacado Ah, pues no El queso no Se ha olvidado los quesos Te lo estaba diciendo En la segunda vez que te lo he preguntado El queso no me lo has dicho Si, sabonitas he dicho Hmm Y ketchup Vale Ya Aquí llevo el handle Para todo Con toda la mezcla Y después ya, pues O bien llenito O de todo Si, intento Ábrelo del todo No Eso dores Pero ya no hace falta Me lo pones difícil Me lo pones difícil Me lo pones difícil Me lo pones difícil Te lo pongo fácil Que lo abras porque este fácil No voy a tener difícil Cuidado La tortita Se quema, se quema Le acabo de girar ¿Si? Claro Le acabo de girar ahora Estaba quemando Bueno, más o menos Bueno, tenemos un plato ¿Quieres probar un poco? Mmm, bueno ¿Tienes la cajita? ¿La cajita? Ahí va la cajita Vale El atún claro tiene Por cada 100 gramos 377 kilocalorías 33 gramos de grasas De azúcares tiene 0 De proteínas tiene 20 Y de sal tiene 0,8 Bueno Vale, esto habría que poner esto Bueno, cambiamos la cajita de lado ¿Otra vez? De sitio, digo Ah Vale Ahora la pones Ponemos esto Vale Te da para espacio, Lore Manzana Oh, que bien Ah, y también sabes que no te he traído tampoco Sí Lo más difícil te haría que traer la mayonesa Ah, sí, mayonesa, cierto Algo O sea, un parón y mientras hacemos esto Claro Vale 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 Estoy cortando la manzana para el dulce Eh Ahí ya le voy a ir a botar esto Estamos acabando eso Sí señor Bueno, Lore Lo ha hecho en plan quesadilla Lo de... Sí Lo que pasa es que quema como el demonio Lo del... Eh Bueno, más o menos, a ver Más o menos, eh A ver cómo le he hecho Lore Ahí están Los champiñones y el bacon Puedes ir probando si quieres Eso iba a hacer Lore Vale Eso iba a hacer No, así ¿Qué te traigo? Nada Pruebo, voy a probar Pruebo al revés Por la punta que estará más llenito Era para que no se cayera todo Vale, vale La punta va Es que por ahí es cuando está más lleno Sí Oiga ¿Puedo ver? Sí Esto es bueno Tomalo Esto es bueno Sí Esto es bueno, sí señor ¿Qué? ¿Qué? ¿Buena, buena elección? Buena elección Esto es bueno, esto es bueno, eh No con ganas de pegarle a otro modo disco Ah, se ha ido ¿Puedo? ¿Puedo apagarle a Brianna? Claro A ver, Brianna A ver, Brianna ¿Tocado? Dos Brianna Dos Brianna Es que iba a ver cómo está la tortita Yo creo que ya falta así de... Apágalo Lo apago A ver, ponme una espachurra... Mayonesa Ahí ¿Mayonesa? Sí, mezclar un poco A ver, cuál está más bien ¿Esto te lo abierto? Sí No 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 Vinen abiertos No 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 Bueno, para uno es el atún, pero para el otro es las franfus, que no las hemos enseñado. Es verdad, los franfus. Claro. Los franfus, aquí tenemos tres de las franfus. Vale, ok. Pan franfus, o sea, esto, iré a un franfus. Que los he comprado en el Carrefour, venían los tres. Muy clásicos. Vale. El pan de Viena tiene por cada 100 gramos 344 kilocalorías, 11 gramos de grasas, de azúcares tiene 6,8, proteínas 9,5 y de sal 1,7. Y van 4 y son 340 gramos. Muy bien, muy bien. Pásame el queso. El queso, también, comprado del Carrefour. Vale. Las sabanitas. Las sabanitas. ¿Qué vamos a hacer? Si podemos. No me dejas. ¿Quieres algún tipo de cuchillo? Tengo cuchillos. Vale. Muy bien, muy bien. Vale. Y tenemos que ponerle el ketchup. El ketchup, el ketchup que ya... Que sí, que estaba abierto. Sí, el ketchup ya está abierto. Pero es picante. Con mayonesa. ¿Pero hay encima? Sí, mezclarlo y después lo ponemos en el sitio. Vale, vale. Voy poniendo la mezcla. Ahí. Bueno, tendría que haber puesto primero el queso abajo. Para que la salchicha que está un poco calentita, pues eso. Ahí vamos. Voy mezclando. Va mezclando, va mezclando. Voy a coger la tortita. Voy a ir poniendo un poco de mierda. ¿Un poco de qué? ¿De mierda? Pero bueno. Mira, se lo he tirado al suelo. Bueno, vamos a ponerle nutella y manzana, que es la mezcla dulce. Pongo más salsa ligereza. A ver. Ketchup picante, ketchup picante. Vale, eso lo voy poniendo dentro de la viena, ¿no? Sí. Más o menos repartidito. Más o menos así está bien o quieres más salsa? No, está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo la pongo toda. Ya no la doblo como pueda. Cómo va quedando todo. Cómo va quedando todo. Bueno, más o menos. Lo enseño, lo enseño. Mira, te... Bueno, esto lo cojo aquí. Ahí va, ahí va manzana y nutella. Wow. Manzana y nutella. Y ahora, pues... Se ha quedado seca. Se ha quedado seca. Se ha quedado seca y no puedes partirlo. Se ha quedado crujientica. Vamos a ver. No es partirla, es ponerla en triángulo. Bueno. Vale, da igual. Al caso está bien. Bueno, el caso es que si no lo pones enseguida, si lo esperamos un poco, pues ya está para partirse. Para partirse de risa. ¿Qué te parece? Vamos a hacer ketchup. Bueno, el ketchup. Cuidado. Que no quería quemarme y eso está muy junto. Un botón de ketchup para la Viena esto. Ketchup Viena. Hostia, pero es que no es dosificador. Esto es a saco Paco. Me parece que me he pasado poniendo mantecao. Creo que me he pasado un poco. Bueno. Dale pues. Mira. La Viena se quedó así. Esto era más o menos recomendación de un suscriptor que nos dio un poco de idea. Con atún, mayonesa, huevo. Vale, pues podemos probar. Prueba, prueba. Prueba este. Prueba. A ver. Yo no sé si probaré este porque picante. No sé. No sé. Bueno, bueno. A ver. Lleva como curry. Mmm. No pica tanto. Si quieres probar. Ah, lo lo pruebo, lo lo pruebo. El ketchup tiene por cada 100 gramos 135 kilocalorías, 0,3 gramos de grasas. De júcares tiene 29,2. De proteínas 0,8 y de sal 2,2. Bueno, así ha quedado la Viena. Mmm, esto está muy bueno. Pero yo creo que la idea era poner el huevo rallado, ¿no? Para que se haga más. Bueno. Cada uno como quiera, claro. Está muy bueno. O sea, para disimularlo más. Mmm. O para uniformizar. O sea, a ver. ¿No lo notas? Mmm. Tiene como mostaza. Mmm. Mostaza o curry o algo así, ¿no? Está bueno, ¿no? Correcto. Está bueno, está bueno. He enseñado. Y el pan. Pero creo que me quedo con la guerra. El pan no sabe dulce, ¿eh? Como si fuera un bollo de leche. Ya. El pan está salado, dulce. Sabor neutro. Sabor neutro. Muy bien. Muy sabor neutro. Nos queda el rap dulce. Uh, rap dulce. El rap dulce. Que se nos queda partidillo. El atún de ahí está muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Atún albo. Calvo no, albo. Por el medio. ¿Por el medio? Va, por el medio. Sí. Antana. Nutella. A ver qué tal. La idea era fresas, nutella, pero claro. Pensábamos que no. Está muy buena nutella manzana, ¿eh? Sí, nutella manzana bueno. Nutella manzana rap. Yo creo que está buenísimo. Sí, sí. Está buenísimo. Bueno, ¿qué receta te ha gustado más? ¿La dulce? Sí, ¿verdad? Esta es de la muerte. La dulce está muy buena. Bueno, están todas buenas. Están todas buenas en realidad. Yo creo que la que menos... Yo diría el Frankfurt el que menos. Sí, yo diría el que menos el Frankfurt, pero... Después... De la de dulce, creo que creo que me gusta más el bacon... Bacon champiñones. Que también está muy bueno, sí señor. Y ese... Bueno, es que el bollito del pan también está bueno. Claro, está elegante. Lo que menos es el... Aunque no te lo creas, el Frankfurt y... Sí, porque el ketchup ese no me gusta mucho. Ya, es verdad. Creo que el ketchup es lo que le... Es lo que... Creo que el producto que más me ha gustado... A ver, como producto en sí, creo que es el atún. El atún algo. El atún algo está bueno. Primero. Primero. Después diría que las tortitas integrales, pues bueno, como las mezclas están buenas, no está mal. Vale, vale, muy bien. Después la viena. Oh, ¿sabes que nos hemos olvidado? ¿Qué nos hemos olvidado? ¿Qué nos hemos olvidado? De poner las aceitunas. Es verdad. No da igual, pues sin aceitunas está bueno también. Sin aceitunas está bueno. Después de esto... Y el ketchup es lo peor. Sí, el ketchup es lo peor en realidad. Pero bueno, oye... Esos dos productos muy buenos, pero esos tres productos están muy bien. Pues ya lo tendríamos. Sobre todo si lo combinas bien como... Y acordaros de las tortitas no hacerlas tanto, porque pasa esto que no la puedes doblar. Más bien, más que hacerlas tanto, no esperaros tanto a ponerlas. No, no hacerlas tanto porque si no se quedan crujientes. Bueno y gracias por... La receta. Por la receta. O por la sugerencia. O por la sugerencia. No sé si lo hemos hecho todo. Hombre, yo creo que en su casa le haría ahí más de dos. No sé, cada uno. Claro, claro. Pues yo. Pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, por favor, si os ha gustado el vídeo dale me gusta. Si no os iscribíos podéis suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Síguenos a nosotros en nuestras redes sociales. Activa la campanita para que no se pase ningún vídeo. Y hasta luego de Gustavoxes. Hasta luego.